Ahora instalaremos Ubuntu, primero iniciamos la máquina virtual. Aparece otro asistente, aquí elegimos el ISO del sistema operativo a instalar, también se puede usar un CD. Ahora se inicia la máquina, exactamente como una real. Detecta el ISO y comenzamos con la instalación del sistema. Primero que nada seleccionamos el idioma que queramos, y hacemos clic en instalar. Aquí detecta si tenemos espacio suficiente, batería suficiente si estás en una laptop, y si deseamos que se descarguen las actualizaciones mientras instalamos, la última opción software de terceros, habilita algunos programas propietarios como lo es el formato MP3 y muchos otros. Luego elegimos si deseamos formatear el disco creado, para hacer una instalación en limpio. Mientras se instala vamos configurando otras cosas, elegimos nuestra ubicación para establecer el uso horario de la región. Durante este proceso se tornará muy lenta la máquina. Aquí debemos elegir la distribución del teclado, comúnmente la que usamos es la de España. Luego abajo probamos si están correctas las teclas y continuamos. Ahora comienza con los datos. El nombre personal, el nombre que le queremos dar a nuestro sistema, y por último el usuario y clave que utilizaremos para entrar al sistema. Usamos iniciar automáticamente si no queremos que nos pida usuario y contraseña. Ahora al iniciar la máquina. Ahora solo queda esperar, como es en máquina virtual tarda mucho más de lo normal, así que hay que tener paciencia. Listo ahora solo toca reiniciar y entrar a el sistema operativo ya listo. Listo ahora lo hará. ¡Gracias! ¡Gracias! Listo ahora solo toca reiniciar. Gracias por ver el video.